Buenas tardes, buenas tardes alumnos del aula 7. Hola profesor Víctor Latorre, de Historia del Perú. Muy buenas tardes al personal administrativo de CEPREVIC, deseando pues una jornada llena de éxitos para todos. Muy buenas tardes. Un comprendido al audio, por favor, un comprendido. ¿Cómo se escucha? Se escucha bien, profesor. Muchas gracias. También comunico que todos los materiales están subidos para que ustedes puedan estudiar hasta las últimas consecuencias. Mil disculpas por la demora, pero ya todo está subido. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a estudiar los últimos años de la República Peruana. Los momentos en los que se pensó que vivíamos una revolución, momentos en los que hubo bastante inversión pública y privada, momentos en los que hubo guerras, guerras internas, momentos en los que hubo inviabilidad, es decir, hiperinflación, economía destruida. Todos esos momentos los ha pasado el Perú en los últimos 100 años, efectivamente. Hemos estado en situaciones críticas enormes, extremas. Pero el Perú ha salido de toda esa crisis. El Perú ha sido como el ave fénix que se ha rehecho de sus cenizas. Ustedes también saben que después de la guerra contra Chile estábamos en una crisis sumamente agobiante. Pero salió el Perú con inversiones extranjeras, nacionales, y donde tuvimos un crecimiento económico, aunque con exclusión social, con sueldos bajos, con largas jornadas de trabajo, sin derechos laborales. En la República Aristocrática, se acordarán ustedes con Nicolás de Perola, que puso las bases de la República Aristocrática. Pero hubo exclusión social. ¿Qué presidente ofreció una inclusión social? Incluir a los sectores medios, a la clase media y a la clase baja, a los obreros y sobre todo a los campesinos, y decretó el Día del Indio. Aunque significara una modernización de la sociedad urbana, sobre todo de las ciudades, la gran cantidad de obras públicas afectó a la economía peruana y nos convertimos en un país dependiente de los préstamos de Estados Unidos. Pero nos ofreció una patria nueva. ¿Cómo se llama ese líder? ¿Cómo se llama ese hombre, ese caudillo civil, que nos ofreció una patria nueva y que fundó el Partido Democrático Reformista? ¡Vamos! ¿Quién es el fundador del Partido Democrático Reformista? ¡Vamos! ¿Dónde están los alumnos del aula 7? ¿Dónde están los alumnos cachismos? ¿Dónde están los alumnos que van a ingresar a la vida real? ¿O en esta sala no hay alumnos que van a ingresar? ¿Cómo se llama el caudillo de la patria nueva? El señor... El señor Augusto Bernardino Leguía, ¿de acuerdo? A ver, pero tengo que preguntarles a ustedes, un comprendido al audio, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escucha, jóvenes? Bien, profesor. Ya, por favor, les pido que respondan, porque es la única manera de demostrar por parte de ustedes que están vivos, que están sedientos, que están hambrientos de éxito. Lo contrario, me imagino que el aula 7 solamente ha venido para cumplir, solamente ha venido para escuchar, pero no para atender, ¿no? Son alumnos que ya consideran de que esta clase es solamente un mero trámite y que van a postular porque es una exigencia familiar. Yo personalmente me resisto a que ustedes vengan acá por una obligación familiar. Me imagino que es por una vocación. Me imagino que es por una apuesta a la vida. Me imagino porque ustedes quieren arrebatarle, ¿no?, el éxito a la vida. Y que eso supone un gran esfuerzo. ¿Qué pasó en el año 1929 que hizo caer al gobierno de los senos de Leía? Pues sucedió algo impresionante. El colapso de la Bolsa de Valores en New York provocó la crisis de los bancos y, por supuesto, de las industrias, que al no tener financiamiento se van a declarar en quiebra. El desempleo como consecuencia de esto se va a extender a todos aquellos países que dependían de Estados Unidos, ejemplo, Perú. Por los años 1930 había una crisis económica, había desempleo, que provocó que un militar deseoso de figurar en la historia como Luis Miguel Sánchez Cerro convoque a una protesta y a un golpe de Estado en Arequipa. Este golpe de Estado va a ser aventado por todos aquellos que fueron perjudicados por la patria nueva, entre ellos por los integrantes de la oligarquía civil, los partidarios del partido civil. Ellos van a ser los que acompañen la oligarquía al hombre de mano dura, al militar Luis Miguel Sánchez Cerro. Hace un golpe de Estado y pone fin al onceño de la guía. Y, por supuesto, va a iniciar qué gobierno, llamado así por Jorge Basadre. ¿Cómo se llama este gobierno? Integrado exclusivamente por militares. El tercer, militarismo. El 22 de agosto de 1933, en Arequipa, se subleva la guarnición al mando del comandante Sánchez Cerro. El pronunciamiento fue redactado por un abogado arequipeño, José Luis Bustamante Rivero, futuro presidente del Perú. Jóvenes, el señor le guía qué cosa hizo para evitar que avance esta situación golpista. Intentó formar un gabinete militar, pero le pidieron su renuncia. Jóvenes, entonces, ante esta situación, era inevitable la participación de Sánchez Cerro en una junta de gobierno militar y, por supuesto, la captura del expresidente le guía. Es un lugar común afirmar que le guía un hombre valiente. En diferentes partes de su vida, él lo demostró. A pesar de que incurrió en actos de corrupción, a pesar de que cometió muchos errores en su relación con Estados Unidos, porque hizo una política económica entreguista, el Tratado Salomón Lozano con Colombia es un ejemplo de ello, aceptar que la empresa International Petroleum Company se beneficie con el auto de París, que establecía 50 años de exoneración de aumento de impuestos. También es otra relación errónea con las empresas de Estados Unidos. Haber pensado que Estados Unidos nos iba a ayudar a recuperar Tangna, Arica y Tarapacá, otro error, porque con el Tratado de Lima solamente recuperamos Tangna. Jóvenes, sin embargo, no podemos negar que fue valiente. A los 18 años participó en las campañas de Lima, en la Batalla de San Juan y en la Batalla de Miraflores. 18 años tenía la edad de los postulantes de ese previo. Y no le tuvo miedo a la muerte, como tampoco le tuvo miedo a la muerte el 29 de mayo de 1909, el famoso Día del Carácter, cuando los querulistas con una pistola en la sien le exigían para que renuncie a la presidencia de la República. Y la respuesta fue firme, no firmo. Por eso se llama el Día del Carácter. Y ahora, en el año 1930, al enterarse que el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, un hombre de carácter fuerte, un hombre autoritario, ha hecho un golpe de Estado, la alegación chilena, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, le ofrece a nombre del gobierno chileno a Leguía un salvoconducto. Le ofrece asilo político para que en una escuadra, o mejor dicho, en un barco naval sumamente poderoso, para que en un blindado de Chile pueda, muy bien protegido, ir a Santiago y disfrutar de un asilo político que no signifique ningún tipo de amenaza para la vida de Leguía. El ofrecimiento del gobierno chileno es tomado serenamente por el presidente Leguía y contesta que agradece el ofrecimiento del asilo político, pero no acepta irse a Chile, porque tiene temor que lo vinculen con el gobierno del sur, que fue comprado por los chilenos y decide tomar las cosas de una manera independiente. Se va a ir del Perú, pero a Panamá. Su barco fue detenido por órdenes de Sánchez Cerro. Fue apresado, Leguía, y luego fue humillado en la cárcel. Él murió víctima de los maltratos del gobierno de Sánchez Cerro. Lo trataron mal, a pesar de que ya tenía cáncer a la próstata. Y, por supuesto, ese trato que le dieron, ese maltrato que le dieron, significó su muerte. El señor Sánchez Cerro va a comenzar a tener resistencia dentro de la Junta Militar de Gobierno y el señor Mariano Holguín lo va a reemplazar. Él fue el primer arzobispo de Arequipa. Este señor sabe, entonces, que su poder no puede ser perentorio, que se deben elegir a un próximo presidente de la República. Está en el poder algunas horas, pero, sin embargo, la situación es inestable. El señor Ricardo Leóncio Elías va a ser también presidente por poco tiempo. Se establece una junta de gobierno transitorio para que se proceda a elaborar las bases de la futura elección del presidente del Perú. Pero un militar nuevamente accede como presidente de la junta transitoria de gobierno. ¿No? Se subleva contra el golpista Sánchez Cerro y se proclama jefe supremo del Perú. Sin embargo, luego también este señor se va a suicidar. El gobierno finalmente va a encontrar un cauce legal con David Samanezo Campos. Este señor, durante su gobierno, va a crear el jurado nacional de elecciones, una institución autónoma e independiente que va a organizar las elecciones de 1931, en donde se van a presentar dos candidatos de Fuste. El señor Luis Miguel Sánchez Cerro, representando a la Unión Revolucionaria, y el señor Víctor Raúl Ayala Torre, representando al partido aprista peruano, cuyo antecedente internacional estaba en México. Él, cuando fue deportado por Leguía durante los senos, llegó a México y ahí fundó un movimiento político de carácter internacional, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Esa palabrita, Alianza Popular Revolucionaria Americana, era un movimiento continental, era un movimiento que buscaba el nacionalismo, la defensa de nuestro recurso natural, y sobre todo, una lucha conjunta contra los países imperialistas, especialmente en los Estados Unidos. Y ahí entonces, que uno de sus libros se llame El Antimperialismo y el APRA. Eran los momentos aurorales de Víctor Raúl Ayala de la Torre. Él había viajado por distintos países del mundo. Rusia, cuando ya se había producido la Revolución Bolchevique, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Había estudiado el socialismo, había estudiado el capitalismo porque estuvo en Inglaterra, ¿sí o no? Estuvo en Londres, estuvo como alumno visitante de la Universidad de Oxford, estuvo en los países escandinavos, estuvo en Dinamarca, por ejemplo, en Finlandia, estuvo en México, ya le dije, es decir, fue un hombre de mundo, y a la edad de 36 años va a decidir regresar a su patria para postular a la presidencia de la República del Perú. Víctor Raúl Ayala de la Torre va a decirnos que el socialismo no es el camino, que por ahora hay que formar un gobierno, un frente de trabajadores manuales e intelectuales, que haga un gobierno de los trabajadores, ¿sí o no? Un gobierno que convoque, pero no solamente a los trabajadores, para lograr el progreso del Perú hay que gobernar con los empresarios, con los trabajadores, con el gobierno, y por supuesto hay que hacer un congreso económico para que así se pueda levantar el Perú, logrando mejores condiciones económicas para todos. El trabajador tiene derecho a un justo sueldo, y por supuesto el Estado tiene el derecho de velar por su salud, por su educación, por su seguridad. Era la primera vez que se invocaba a los trabajadores. La única vez en donde se invocó a los trabajadores fue en Guillermo Billing. Ahora se hacía permanentemente. Ahora se decía que el APRA o el Partido Aprista Peruano, en su sección peruana, era el partido de los trabajadores tanto manuales como intelectuales. Pues bien, cuando se producen las elecciones, ¿quién ganó? Ganó Luis Miguel Sánchez Cerro. Hubo, de alguna manera, una sospecha de fraude. Sin embargo, el mismo Jorge Basadre, que integró el Jurado Nacional de Elecciones, que a la vez es el historiador, por excelencia de la República, descartó que se haya producido algún tipo de fraude. ¿De acuerdo? Los sapristas no aceptaron que haya sido Sánchez Cerro presidente constitucional del Perú. que alegaron fraude y proclamaron a Víctor Raúl y a la Torre como presidente moral del Perú. Y por supuesto, reclamaron la anulación de las elecciones mediante paros, mediante huelgas, mediante marchas, mediante movilizaciones, mediante protestas estudiantiles en diferentes colegios y universidades del Perú. Jóvenes. Eran épocas inestables. Por eso, el gobierno de Sánchez Cerro, para poner orden, ¿qué ley va a aprobar? La ley de emergencia. Grábese bien eso, grábese bien, porque eso no está en la diapositiva. ¿Cómo se llama la ley que aprobó Sánchez Cerro para controlar a los opositores, especialmente a los sapristas y a los comunistas? Porque en el onceño de la guía se fundó el Partido Aprista y también el Partido Socialista. El Partido Aprista fundado por Víctor Raúl y el Partido Socialista por José Carlos Mariategui. Mariategui, un gran ideólogo peruano, autor del libro Los Siete Ensayos de la Interpretación de la Realidad Peruana, autor de libros como La Escena Contemporánea, creador de la revista Mauta. Contribuyó con la fundación de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Un hombre que quiso organizar un partido político de los trabajadores y lo consiguió. Su partido se llamó el Partido Socialista de 1928. Su muerte impidió que ese partido creciera. Ese partido, después de la muerte de Mariategui, se va a llamar el Partido Comunista, bajo la dirección de Eudosio Rabini. Bajo la dirección de Eudosio Rabini. ¿Cuáles eran los partidos de la oposición? ¿Cuáles son los partidos que protestaban contra los abusos cometidos por los capitalistas contra los trabajadores? El Partido Prista peruano de Víctor Aula y de la Torre y, por supuesto, el Partido Comunista de Eudosio Rabini. Pero, como siempre suele ocurrir, estos partidos que estaban contra el abuso, contra la explotación de los obreros, nunca se llegaron a unir. ¿Por qué? Porque eran enemigos irreconciliables. Los apristas llamaban a los comunistas respectivamente, los llamaban con el nombre de Rábanos, y los comunistas llamaban a los apristas como traidores, como vendidos. En esas condiciones no se podía hacer una política de alianza. Por lo tanto, cada uno va a hacer su política, pero en forma paralela, nunca en forma unida. Jóvenes, la ley de emergencia establecía que todo aquel que es aprista o todo aquel que es comunista debe ser impedido de participar en la sociedad y debe ser detenido y encarcelado. Por ejemplo, Víctor Raúl de la Torre va a ser encarcelado, va a llegar al panóptico o la penitenciaría de Lima y el pueblo aprista va a movilizarse, va a protestar, sobre todo en el lugar donde había nacido el señor Víctor Raúl, en Trujillo. Se va a producir la toma del cuartel militar Odo Nova. Esa toma motivó la muerte de varios militares y policías el 7 de julio de 1932 y el gobierno de Sánchez Cerro ordena atacar con todo, por aire, por tierra y por mar a los militantes del partido aprista, que sin consultar con su jefe, con Víctor Raúl, habían, por su parte, tomado el cuartel militar Odo Nova para exigir nuevas elecciones. Esto, obviamente, va a provocar la reacción del gobierno de Sánchez Cerro y la muerte de aproximadamente, por lo menos, digo, por lo menos, mil muertos apristas ejecutados en forma extrajudicial. O sea, no hubo juicio, no hubo fallo, no hubo sentencia. Entonces, en la noche, sobre todo en los campos de Chanchan, la capital de Chimusa, Colorado, allí, en losos arenales, fueron fusilados muchos apristas. Y ahí, entonces, que al año 1932 se le llama el año de la barbarie. No te olvides, apóntalo al año de 1932. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? El año de la barbarie. El año de la barbarie. Jóvenes, el año 1933 se va a aprobar la constitución de mil, de ese año, de 1933, que establecía la ciudadanía a los 21 años, que establecía la pena de muerte por homicidio. Pero también se va a establecer lo siguiente, dicha constitución. Quedan impedidos de participar en elecciones los partidos que tengan doctrina basada en ideas foráneas, en ideas extranjeras. Pregunto, esto es lo que estamos leyendo ahí. Queda prohibido la participación de partidos de origen extranjero o de partidos cuya ideología se basa en doctrinas extranjeras. ¿Esto qué cosa es? ¿Esto es producto del fascismo o esto es producto del comunismo? ¿El señor Sánchez Cerro se le acusa de ser comunista o fascista? ¡Handa por mi madre! Fascista. 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 Porque los fascistas son nacionalistas pero exacerbadamente, excesivamente nacionalistas. Entonces, el fascismo es así, muy nacionalista. Y cuando eso llega a sus términos máximos, ya es fascismo. ¿Sí o no? Los fascistas no toleran que haya diversidad de partidos. Si por ello fuera, un solo partido debe tener el poder en su país. Por eso es que va a haber una especie de guerra civil. ¿No? Por eso al año 1932 se le va a llamar el año de la barbarie. Se va a cerrar la Universidad de San Marcos. ¿No? Se va a expulsar a los congresistas enemigos de los fascistas, entre ellos a los apristas. Y por supuesto, ya les dije, se aprobó la Constitución de 1933. El señor Sánchez Cerro ya había sido amenazado. Había sufrido atentados contra su vida el año 1932 y los iba a sufrir el año 1933 cuando un joven aprista, José Abelardo Mendoza Leiva, le dispara y por supuesto son disparos que lo hieren de muerte a Luis Miguel Sánchez Cerro. Fue asesinado el 30 de abril de 1933 cuando estaba despidiendo a las tropas que iban a Colombia. ¿Y por qué iban a Colombia las tropas del ejército peruano? Porque algunos peruanos querían recuperar la ciudad de Leticia desconociendo de esta manera el Tratado Salomón-Losano. ¿No? Entonces, el señor Sánchez Cerro como era nacionalista va a disponer a apoyar a esos peruanos que quieren regresar al Perú. ¿No? Incorporando o reincorporando la ciudad de Leticia hacia el Perú. Porque precisamente el señor Sánchez Cerro era exacerbadamente nacionalista. Justo cuando está despidiendo la tropa el joven José Abelardo Mendoza le dispara. Lo acribía y ahora sí los disparos son de necesidad mortal. Muere también José Abelardo Mendoza Leiva pero el Perú ya no tiene presidente. ¿No? Este presidente había comenzado la carretera central ¿No? Había fundado el Banco Industrial ¿No? Pero ahora el Perú vive un momento de suspenso jóvenes. Y ahí vamos a ver precisamente la revolución de Trujillo. Ahí vemos al cuartel Odonova de Trujillo que ha sido asaltado por militantes sapristas en especial por el jefe llamado Manuel Barreto más conocido como el Búfalo Barreto un militante destacado que sin temor a nada ni a nadie fue el primero en tratar de abrir la puerta del puartel militar Odonova en horario nocturno el 7 de julio de 1932. Pudieron tomar las armas pudieron abalanzarse y controlar el cuartel pero jóvenes la represión del gobierno va a ser sangrienta o no por lo menos ¿Cuántos muertos he dicho? Por lo menos mil muertos ahí lo vemos en la figura central en la foto superior a Sánchez Cerro un hombre violento autoritario y fíjense la cantidad de muertos que hubo mil muertos se dice justamente por la acción de la revolución detrutiva ¿no? La matanza de Chan Chan se refiere a que es un arenal Chan Chan y ahí fueron regados dos muertos muchos no siquiera llegaron a ser enterrados jóvenes Sánchez Cerro ha muerto y es necesario un reemplazo inmediato ¿Quién será el inmediato reemplazante? Benavides porque Benavides es un militar y por lo tanto el tercer militarismo continúa es el único que puede poner orden en el Perú él va a dar una ley de amnistía para perdonar a todos aquellos que estaban presos entre ellos Víctor Gaúla y La Torre pero escucha bien no se suspende no se deroga la ley de emergencia la ley de emergencia sigue vigente es tan suerte que si tú a pesar que eres liberado o amnistiado porque se va a aprobar la ley de amnistía tú puedes salir de la cárcel si vuelves a hacer propaganda por el partido aprista o por el partido comunista vas a irte nuevamente a la cárcel la represión continuó la ley de emergencia se mantuvo vigente y es más no solamente van a encarcelar a los apristas sino también los van a matar el año 1937 los agentes policiales de Benavides van a matar al número dos del partido aprista quien era el número dos un obrero al que Víctor Raúl de la Torre lo había preparado para que asuma seguramente el control de la dirección del partido su nombre Manuel Arevalo quien fue asesinado por los esbirros por los agentes secretos el señor Oscar Raimundo Benavides claro que Benavides era un hombre sumamente astuto había visitado Estados Unidos un hombre de confianza de la oligarquía y del capitalismo norteamericano por esa razón este señor va a conseguir préstamos para el Perú va a conseguir financiamiento para obras públicas y así vamos a construir el nuevo Palacio de Gobierno que hasta ahora está ahora está Pedro Castillo el Palacio de Justicia que está ahora en el Paseo de la República se va a remodelar se va a remodelar la Plaza de Armas se construye se termina de construir la carretera central se termina de construir la carretera Panamericana se reabrió la Universidad de San Marcos en el año 1935 y como todo iba bien todo iba bien porque inclusive hubo obra pública en abundancia ¿por qué hubo obra pública? porque éramos sujetos de crédito nos daban préstamos y así pudimos nosotros financiar el Hospital de la Almenara que ahora es o que antes se llamaba el Hospital Obrero este presidente también estableció el Seguro Social Obrero fíjense ustedes había logrado calmar a las masas con el Hospital Obrero el Hospital Almenara con la Ley del Seguro Social Obrero para que los trabajadores cuando se cubriñen tengan su pensión entonces la situación estaba buena confió en en que la política iba a continuar subiendo normalmente y el año 1936 convocó a elecciones ¿y saben ustedes quién ganó las elecciones? Luis Antonio Eguiguren ganó las elecciones el año 1936 ¿ustedes creen que pudo mantenerse en el cargo? ¿ustedes creen siquiera que pudo durar en el cargo? no las elecciones fueron desconocidas y es que Benavides y la oligarquía consideraron que los votos del señor Luis Antonio Eguiguren eran de ¿qué partido? vamos ustedes pueden ayudarme los votos del señor Luis Antonio Eguiguren eran de ¿qué partido político? vamos partido que estaba al margen de la ley precisamente por la ley de emergencia y por la constitución política de Perú de 1933 jóvenes ¿qué partido estaba al margen de la ley? vamos vamos ¿qué partido de la ley de la ley de la ley perseguido el partido va a ser declarado indeseable y que no van a poder participar en la ley política del Perú y menos van a poder dar el voto para un presidente con votos de ese partido será un presidente ilegal un presidente puro un presidente al que nadie deberá dar una obediencia producto de la legalidad vamos un alumno que quiere ingresar conteste ¿cómo se llama el partido político? ¿cómo se llama el partido político? jóvenes pueden decirme ustedes el APRA el APRA en su sección peruana el partido aprista peruano el partido aprista peruano entonces Luis Antonio Eguiure fue acusado de recibir votos del partido aprista ¿sí o no? fue acusado de recibir votos y por lo tanto las elecciones que pasó con las elecciones de 1936 fueron anuladas ¿y quién va a continuar siendo presidente? ¿quién se va a prorrogar hasta el 1939 como presidente de Perú y de paso va a modificar la constitución argumentando que las elecciones o que el periodo gobernar del presidente va a durar seis años seis años y como el señor Benavides había asumido el poder en el año 33 y ahora el gobierno va a durar seis años pregunto hasta qué año va a gobernar Benavides hasta el año 1939 año en el que él se retira cuando se está iniciando la segunda guerra mundial ¿quién va a ser el nuevo presidente del Perú? a este gobierno o a esta etapa porque hay que unirlo con Manuel Prado porque José Luis Bustamante Rivero también fue un civil se le llama la primavera democrática primavera democrática porque va a haber elecciones los militares renuncian al poder pero en el caso de Manuel Prado él es un gobierno él es un hombre de la oligarquía él es un hombre de la burguesía así lo llamaban los comunistas sin embargo al desarrollarse la segunda guerra mundial el Perú qué actitud va a tener frente a los aliados y frente al eje el Perú en primera instancia va a apoyar a los aliados al eje o se mantiene neutral cuál es la posición oficial no la que hará Prado sino la que él dice al mundo internacional ¿no? a la prensa internacional ¿qué cosa dice? que él es de Estados Unidos que él es del eje o que él es neutral ¡Habla por mi madre! ¿qué política sigue Emanuel Prado para que no sufra ningún tipo de ataque al inicio de la segunda guerra mundial? ¡Habla! ¿cuál va a ser la posición de Emanuel Prado y Hugo Arteche? ¡Habla! Neutral y cuando Estados Unidos es atacado por los los japoneses en la estación naval de Pearl Harbor ahí sí Perú muestra su apoyo explícito a los Estados Unidos aunque ya lo venía haciendo antes ¿por qué lo venía haciendo antes? por la sencilla razón de que el señor Emanuel Prado había visitado a Franklin Roosevelt presidente de Estados Unidos ¿no? y había un pacto comercial para que el Perú venda materias primas a bajo costo y Estados Unidos baje sus arancelos Perú había permitido que Estados Unidos establezca una base militar en Talara para cuidar el petróleo del Perú ya que ese petróleo se iba a Estados Unidos a través de una empresa petrolera llamada la International Petroleum Company ¿se acuerdan o no? entonces todo eso hace pues que el señor Manuel Prado Hugo Arteche silenciosamente clandestinamente entre comillas a escondidas siempre haya apoyado Estados Unidos pero oficialmente no neutral jóvenes y cuando ya Alemania se estaba rindiendo y cuando Berlín estaba siendo tomado por las tropas rusas y los aliados Perú declara la guerra a la Alemania nazi ¿sí o no? Perú siempre oportunista declarando la guerra en el momento más adecuado claro pues cuando Hitler ya se está rindiendo Perú le declaró la guerra a la Alemania nazi ¿qué bueno? ¿sí o no? pero también tuvimos guerra con Ecuador el año 1941 ¿por qué profesor? Tumbes Jaén y Mayna ¿cierto? ellos creían que el puerto peruano de Agualverles en Tumbes le pertenece entonces hay que hacerle recordar que eso no es territorio de los ecuatorianos y el presidente aceptó que el general Eloy Ureta dirija las tropas de las fuerzas armadas peruanas para recuperar Tumbes y darle su merecido a estos ecuatorianos y en la batalla de Sarumía le dimos duro solamente tuvimos la gran baja de José Abelardo Quiñones más conocido como el Kamikaze peruano que con sus aviones con su avión decidió atacar a los cañones ecuatorianos y sin lanzarse de paracaídas que era la primera vez que se establecía acá en América del Sur obviamente decidió estrellarse contra los cañones enemigos y morir heroicamente pero los peruanos avanzaron hasta Guayaquil hasta la zona de Cuenca avanzaron hasta la provincia del Oro es ahí cuando Estados Unidos interviene y le pide a los peruanos que nos detengamos que no avancemos más y que firmemos un tratado que Estados Unidos Brasil Chile y Argentina van a ser o intervenir como garante ¿cómo se llama ese tratado? Protocolo de Paz Amistad y Límites en Río de Janeiro de 1942 en ese tratado ¿ganamos territorio o perdimos territorio? ¿qué dicen ustedes? en ese tratado perdimos territorio solamente colocamos los hitos por la zona de frontera que no se pudieron colocar en su totalidad en la cordillera del Cóndor pero le entregamos la libre navegación a los ecuatorianos por el río Amazonas le entregamos el triángulo de sucumbios que nos había dado Colombia en el tratado Salomón-Losano le entregamos quijos y canelos es decir el Perú estuvo regalón el Perú estuvo regalón a ver un comprendido el audio ¿cómo se escucha? un comprendido el audio a ver ¿cómo se escucha jóvenes? si se lo escucha profesor ya jóvenes entonces el gobierno del Perú va a romper pues ¿no? relaciones diplomáticas con los países del eje sin embargo también va a estar de acuerdo con la expulsión con la expulsión de todos aquellos japoneses italianos o alemanes que estén en el Perú se va a deportar a Estados Unidos a los campos de concentración de Estados Unidos la población japonesa alemana italiana el banco el banco que teníamos nosotros que estaba funcionando en el Perú va a funcionar con la condición de que se cambie de nombre Italia era enemigo de Estados Unidos y nosotros éramos pro Estados Unidos por eso se va a llamar ya no se va a llamar banco italiano que llegó en el primer gobierno de Cáceres se acordarán ustedes en el segundo militarismo ahora se llama el banco de crédito del Perú el banco de crédito del Perú el BCP que te presta siete veces tu sueldo imagínense los cambios que se van a dar y muchos japoneses después de la segunda guerra mundial no se van a sentir resentidos con el Perú se sabe que al final el que mandaba era Estados Unidos ¿sabe qué decisión tomaron? regresar a Perú y hacer negocios en Perú una familia de apellido Ikea se va a quedar hasta el día de hoy ¿y saben de qué empresas son dueños estos señores? la Corporación San Fernando la que en Navidad ¿qué te vende? la que en Navidad ¿qué te vende? contesta te vende pavo ¿sí o no? pues bien esos señores que venden pavo en todo el Perú eran japoneses llegaron como trabajadores pero con gran esfuerzo y con mucho sacrificio van a tener esa posibilidad de tener la Corporación ¿no? San Fernando la buena familia tenemos una portada de comercio jóvenes según el cual están siendo llamados a enrolarse al ejército los que han nacido en el año 1916 o hasta 1919 yo personalmente me salvé personalmente me salvé porque yo no he nacido en el año 1919 yo nací después de lo contrario tendría que ir a la guerra y fíjense esto fue el año este periódico del comercio esta página del comercio es del viernes 25 de julio de 1941 claro poco antes de la batalla de Salomía en la que en la que le dimos duro a los ecuatorianos pero negociamos mal el tratado de paz ahí está el encuentro entre Manuel Prado Ugarteche y Franklin Roosevelt si o no un alumno le preguntó profesor y que pasó con la ley de emergencia se flexibilizó que significa que en el primer gobierno de Manuel Prado si bien es cierto seguía vigente la ley de emergencia ya no eran matanzas pues cotidianas encarcelamientos este creciente había evidentemente todavía persecución pero había bajado de intensidad no solamente había sucedido esto sino que el gobierno ahora este estaba acercándose a los comunistas eran parte de la oposición que tuvo la oligarquía el gobierno se había acercado a los comunistas porque la política internacional así lo sugería joven este señor Franklin Roosevelt presidente de los United States of North America ¿qué cosa era? ¿enemigo o aliado de Stalin? a ver contesten los que van a ingresar contesten los futuros cachismos contesten los que quieren ser profesionales ¿qué cosa era durante la segunda guerra mundial Franklin Roosevelt del señor Stalin? hable respondan respondan aliados o enemigos 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 ¿está seguro? ¿está seguro? aliados profesor aliados eran aliados ¿quién les enseña historia universal? le voy a decir al profesor si ustedes han dicho que son Estados Unidos y la Unión Soviética eran enemigos todo está grabado por su caso todo está grabado mentira jóvenes lo importante es que ustedes contesten y que respondan Estados Unidos era aliado porque tenía las mismas intenciones que la Unión Soviética eliminar al enemigo más terrible al enemigo que era por naturaleza racista que era antisocialista y anticomunista me estoy refiriendo al nazismo a la Alemania nazi de Adolfo Hitler entonces en el Perú no va a ser distinto los comunistas los políticos comunistas van a hacer un homenaje a Manuel Prado ¿sabes cómo lo van a llamar a Manuel Prado? el Stalin peruano ¿eso qué significa? ¿alejamiento o acercamiento del gobierno con el comunismo? eso es un acercamiento ¿sí o no? con el aprismo la situación era más fría pero no era tan tirante tan digamos explosiva como la época de Sánchez Cerro Benavides ahí tenemos un mapa de la guerra con Ecuador los ecuatorianos nos reclamaban hasta la selva porque ellos argumentaban que les correspondía Tumbes Caen y Mainas ahí tenemos al mariscal Eloy Ureta que era el general que condujo a la victoria al ejército peruano que decidió atacar por aire por mar y por tierra a los ecuatorianos esa operación nosotros la habíamos aprendido de una misión militar alemana por eso a esa misión esa misión militar alemana nos había enseñado atacar en forma agresiva atacar en forma simultánea como se llama la operación relámpago que practicaban los alemanes que nosotros también la aplicamos acá contra los ecuatorianos vamos la operación relámpago en alemán se llama con que nombre la Blitzkrieg cuando usted escucha la palabra Blitzkrieg ah es la operación relámpago la operación relámpago que tal que significa un ataque por aire mar y tierra a los repitos a los ecuatorianos y le dimos duro claro con el sacrificio de José este Abelardo Quiñones que murió al atacar con su avión a las baterías enemigas un ataque suicida por cierto de toda manera logramos la victoria ahí tenemos algunas vistas de los militares peruanos del año 1941 José Abelardo Quiñones el kamikaze peruano y por supuesto escenas o vistas del conflicto con Ecuador ahí tenemos una moneda un billete un billete de cuánto nos alcanza ahora ojalá que la inflación se detenga porque estos billetes se van a volver como los billetes de Venezuela donde ya la capacidad adquisitiva de los billetes no sirve por eso que en Venezuela cada ciertos meses tienen que cambiar de billete con este billete todavía podemos comprar pan podemos tomar desayuno todavía podemos comer hasta un menú de 7 soles un menú de cómo no vuelve la universidad para que vuelva el menú de la vida real cuánto cuesta para los estudiantes universitarios un menú cuánto cuesta un menú en la universidad de Villarreal un sol y cuando lo querían subir a 1.50 hubo huelga de hambre Pinsamarco está cero en Villarreal está un sol ojalá que vuelvan las clases presenciales para que vuelva el restaurante que vende el menú universitario jóvenes José Luis Bustamante y Rivero es un hombre de de Arequipa ¿se acuerdan el que leyó y elaboró también la proclama al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro que se proclamó en Arequipa jefe supremo haciendo el golpe de estado al señor Leguía José Luis Bustamante Rivero considera que ningún ciudadano del Perú puede estar privado de sus derechos civiles y hay que anular la ley de emergencia en esa idea también estaban otros políticos y militares que reclamaban del APRA más moderación al igual que del partido comunista para establecer una política de estado de derecho con libertades sindicales con libertades políticas y partidarias que ningún partido jamás en el Perú esté fuera de la ley y para esa razón se sentaron pues Benavides ahí a la torre José Luis Bustamante Rivero y decidieron que en las próximas elecciones el pueblo participe como participó para las elecciones de Manuel Prado y que se permita la participación de comunistas y apristas ojo pero no para las elecciones presidenciales sino para las elecciones congresales tanto para la Cámara de Senadores como para la Cámara de Diputados por lo tanto ni el señor Eudosio Rabines que era líder del Partido Comunista ni el señor Víctor Raúl de la Torre que era el Partido Aprista podían participar pero sí podían expresar en sus discursos sus deseos de que el presidente próximo del Perú sea José Luis Bustamante Rivero ya que él lideraba una corriente de opinión que había alcanzado bastante mayoría es decir que todos participen que no haya partidos o peruanos excluidos de los derechos civiles a esta unión o a este frente de partidos se le llamó el Frente Democrático Nacional que en las elecciones del 45 se enfrentó al general Eloy Ureta que representaba la oligarquía a los sectores de la sociedad más conservadora que contaban también por cierto con el apoyo del ejército Eloy Ureta era el enemigo a derrotar por eso los apristas que acompañaron a José Luis Bustamante Rivero crearon un estribillo que decía así si quieres estar a dieta vota por Ureta si quieres comer bastante vota por Bustamante pregunto el pueblo peruano el año 1945 ¿por quién votó? ¿por Ureta o por Bustamante? ¿qué dice usted? Bustamante porque Bustamante quería o pretendía dar de comer bastante tú sabes que a la gente se le gana con la comida ¿sí o no? si tú quieres que una persona sea tu amigo o tu amiga ¿qué cosa tienes que darle? dar de comer bastante y ahí viene el problema cuando tú ganas las elecciones ¿cómo dar de comer bastante a la gente? es un problema ¿no? los gobiernos a veces deciden políticas digamos estatales o políticas económicas muy conflictivas deciden como el gobierno de José Luis Bustamante Rivero por influencia preista controlar los precios controlar el dólar y controlar las importaciones ¿cómo se llama a esa política económica? ¿liberal o proteccionista y controlista? esa es una política proteccionista controlista donde el estado asume un papel muy importante ¿no? pero esa política no era del agrado ni de los grandes comerciantes del Perú ni de los grandes agroexportadores o hacendados del Perú que querían una economía libre de controles una economía digamos liberal esta política controlista no era aceptada por estos sectores de la sociedad por los sectores de la oligarquía de la burguesía peruana ¿no? entonces ellos también participaron en elecciones y formaron un grupo político llamado Alianza Nacional cuyo vocero y líder era Pedro Beltrán Espantoso Pedro Beltrán Espantoso era un hombre muy rico el hombre más rico de la época tenía enormes cantidades de haciendas era un tenía el diario La Prensa era dueño del diario La Prensa era accionista de muchas empresas también entonces ¿de dónde salía su rechazo a toda política digamos intervencionista de parte del Estado él había estudiado en 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 los mejores instituciones académicas de Inglaterra ¿no? ¿ah? él él había estudiado en las mejores instituciones académicas de Inglaterra que era la cuna de la economía política y él había estudiado en la School of Economics ¿no? London School of Economics es una institución académica inglesa por lo tanto creía en una economía liberal ¿no? no creía en una economía contralista y le iba a hacer la oposición al señor este José Luis Gustavo Tiro y le iba a acusar a los sapristas de estar siendo asesores de una política económica equivocada entonces ya se ganó el señor este José Luis Gustavo Tiro una crítica de la derecha pero también los sapristas van a acusarlo de que no les hace caso en todo lo que ellos proponen que los sapristas quisieran tener más ministros más ministerios sapristas obviamente o más ministros con influencia del partido aprista que todas las leyes tampoco les aprueban entonces va a ir produciéndose un distanciamiento entre el partido aprista y el presidente José Luis Bustamante y esto va a llegar a su punto más grave cuando unos sapristas pretendiendo nuevas elecciones nuevamente sin consultar con Víctor Raúl Águeda Torre vayan a tomar un barco en Callao un barco de la Marina de Guerra el año 1948 el APRA fue declarado fuera de la ley el gobierno estaba más débil y un ministro del señor José Luis Bustamante Rivero le va a hacer el golpe de Estado Manuel Odría Manuel Odría tres años nada más de este gobierno ¿ya? pregunto ¿cuál es la ley más importante de la de este régimen? ley de las 200 millas esta ley dice que al Perú le corresponde 370 kilómetros de mar ¿de acuerdo? con una línea trazada de sus costas Chile trazó sus líneas y Perú no las trazó gravísimo error fíjese en la parte de abajo los chilenos van a argumentar que la línea negrita una línea recta debe ser lo que limite el mar en ambos países nosotros reaccionamos muy tarde y sosteníamos que eso corresponde a Chile porque tiene un litoral recto nuestro litoral como ustedes ven es inclinado y por lo tanto debe tener una línea inclinada no una línea recta sino una línea inclinada que para los efectos de la diapositiva es el color rojo ¿de acuerdo? es el color rojo entonces ¿qué pasó? que los los chilenos no dejaban pescar a los pescadores de Tacna los multaban porque arguían que están entrando al mar de Chile y en la práctica nos estaban haciendo valer una ley una línea negra que era recta cuando nosotros considerábamos que nos tiene que medir el mar con una línea roja una línea inclinada entonces como no habíamos esto convertido en ley ¿en el gobierno de qué presidente recién lo convertimos en ley? en el gobierno de Alejandro Toledo la ley de base del mar peruano ¿no? en donde argumentamos pues que el Perú necesita para establecer todo su mar una línea inclinada y no estamos de acuerdo con aquellos que plantean como Chile una línea recta porque a Tacna la dejan sin 200 millas la dejan con 4 o 5 millas entonces el gobierno de Alan García el segundo gobierno de Alan García plantea una demanda contra Chile ante la corte internacional de la Haya para que la Haya decida quién tiene la razón Chile o Perú en cuanto a las 200 millas y el gobierno de Ollantumala el año 2014 en el gobierno de Ollantumala el tribunal de la Haya se pronuncia y establece que al Perú le va a corresponder al Tamar lo que está pintado en la segunda diapositiva de abajo de amarillito y a Chile le va a corresponder jóvenes la zona del litoral hasta las 80 mil ¿no? Profesor ¿el Perú salió ganando algo? Sí salió ganando la zona de alta mar ¿no? que sumado más o menos a 50 mil kilómetros cuadrados de mar eso no le favorece pues a ustedes ¿no? eso favorece a la pesca industrial a los que tienen barcos pues industriales enormes barcos industriales para la pesca y el Tamar plata como cancha pero que no es para los pobres del Perú ¿por cómo llegarían los pobres del Perú? siempre y cuando pagaran sus impuestos al Estado y el Estado haga obras públicas en beneficio de los peruanos más vulnerables ¿sí? ¿cómo ven? es una enorme riqueza ¿cómo ven? esos 50 mil kilómetros cuadrados de mar para el Perú oleados y sacramentados por el fallo de la Haya entonces ya pues comencemos pongámonos las pilas ¿no? hay que construir este colegios en mejores condiciones ¿no? hay que mejorar la situación de los docentes hay que construir mejores hospitales estamos viviendo con el hospital todavía el hospital obrero de Benavides estamos viviendo con el hospital arzobispo de los señores de Guía si esos hospitales ya son construidos hace más de 100 años ¿por qué no se construye un complejo hospitalario si somos más de 33 millones de habitantes ¿no? esa somos 33 millones de habitantes y cuando se construyeron esos hospitales no teníamos ni 6 millones de habitantes ¿no? se ha multiplicado imagínense a la población ¿por cuánto? más de 5 veces necesitaríamos 5 hospitales como el hospital del empleado del hospital obrero cosa que no se ha hecho todavía muy bien la ley de la docenta mía la ley más importante otra ley que no espero que no se olvide la ley de Yanaconalgo la ley de Yanaconalgo fue aprobada por el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero escuchen bien ¿qué significa la ley de Yanaconalgo? que todo aquel campesino que trabaja en una chacra debe ser pagado por su trabajo con dinero porque antes ¿cómo le pagaban al Yanaconal? esto viene del virreinato ¿no? le pagaban con un pedazo de tierra y él tiene que cultivar toda la tierra del hacendado y se quedaba con la cosecha de una pequeña parcela o sea le pagaban con un pedazo de tierra o sea era como un trabajo capitalista o feudal ¿qué dicen ustedes? era un trabajo feudal o sea el campesino era como un siervo de la gleba y eso en lugar de adelantar atrasa esa ley también fue aprobada la ley de Yanaconalgo vamos jóvenes ¿quién derroca a José Luis Bustamante Rivero y culpa a la APRA de ser los causantes del desgobierno del caos en el Perú Manuel Odriga su lema su lema ¿cuál fue su frase célebre? hechos y no puedo repetir hechos y no palabras hechos y no palabras jóvenes ¿por qué en esa época se produjo una gran cantidad de obras públicas? porque estábamos viviendo el boom minero ¿qué significa? ¿qué significa que por el año 1950 se va a iniciar una guerra y toda guerra siempre suele cuando se inicia aumentar los precios de las materias primas en este caso de los minerales vamos jóvenes ¿qué guerra se produce en el año 1950? ustedes que son campeones en historia universal vamos ¿dónde están los cachimbos del aula? 7 ¿dónde están los futuros ingresantes del aula 7? contesta por mi madre la guerra de Corea muy bien la guerra de Corea que es una expresión o no de la guerra fría claro es la disputa del control político en diversas regiones del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética se va a partir Corea Corea del Norte va a estar bajo la influencia de los de los o de la URSS y Corea del Sur va a estar bajo la influencia de qué país de los Estados Unidos ¿sí o no? por supuesto ¿dónde va a haber más desarrollo de negocios? ¿dónde va a haber más desarrollo de talentos? ¿dónde va a haber más desarrollo de empresas? en los en la Corea del Norte o la Corea del Sur ¿en cuál de esos lugares se va a fabricar un auto que ustedes conocen llamado Tico ¿ustedes han subido eso es en la Corea del Sur? Corea del Sur muy bien es que eso es capitalismo en el capitalismo hay más negocios no quiere decir que el capitalismo sea la sociedad perfecta tampoco obviamente si no tienes dinero estás perdido pero hay una gran oportunidad de ser negocio y la plata si tú te tratas como si fuera algo sagrado la cuidas la reproduces la reinviertes eso puede generar que asegures tu vida en el socialismo todo está cantado ya se sabe cómo debe vivir ya se sabe cómo debe morir ya se sabe qué debes hablar nunca en contra de gobierno porque si estás en contra del gobierno qué te hacen en Corea del Norte país marxista qué te hacen en Cuba chico qué te hacen en esos países dominados por una dictadura marxista te van a castigar te van a llevar a la cárcel y luego te pueden hasta fusilar jóvenes entonces ya sabemos por qué había el boom minero ese boom minero va a incrementar pues las exportaciones a causa de la guerra de Corea y va a originarse una serie de obras del estado por ejemplo en educación las grandes unidades escolares esas grandes unidades escolares imitan a los colegios de Estados Unidos es decir con grandes aulas ventilación iluminación natural por eso que antes había pues iluminación a través de los grandes ventanales no se necesitaba encender la luz porque los arquitectos ingenieros construían o diseñaban los salones para que el alumno tenga iluminación natural no artificial ahora los alumnos a los 14 años ya pues te imagínate quieren correr necesitan una canchita o un estadio donde te sientes mejor corriendo en una canchita o en un estadio por supuesto todo colegio necesita un estadio con sus tribunas con sus camerinos con su pista atlética y qué mejor si hubiera una piscina eso será una de las grandes unidades escolares que ustedes conocen como Mariano Belgrán Bartolomé Herrera Melitón Carvajal etcétera Alfonso Ugarte etcétera etcétera también se crearon unidades habitacionales para que la gente compre sus casas ya hechas ¿no? en forma de condominio y por supuesto hospitales como el hospital militar el hospital naval el hospital de policía ¿no? imagínense estos hospitales fueron construidos hace 70 años están todavía utilizándose como si nada hubiera pasado antes obviamente en el año 1940 teníamos 7 millones de habitantes ¿no? ahora tenemos 33 millones de habitantes y seguimos utilizando los mismos hospitales eso no debe suceder tenemos que construir urgentemente nuevos hospitales porque estamos utilizando los mismos que ya están colapsados cuando viene una epidemia no hay camas no hay un lugar donde pueda estar el impaciente no hay enfermero no hay médico no hay nada estamos mal estamos muy mal pero acá en esta época si había hospitales nuevecitos ¿no? colegios nuevecitos y aparte se queda el ministerio de trabajo y el ministerio de educación ¿de acuerdo? y todavía pasa había trabajo había obras había mano de obra empleada todo era paz la pregunta es ¿por qué? porque protestar en el gobierno de Odría era muy peligroso ya no solamente te podían llevar a la cárcel del sexto que es donde te llevaba el tercer militarismo ¿sabes a dónde te llevaban? a la ida del frontón allí te llevaban si eras un opositor al gobierno profesor ¿y había una ley o no que prohibía criticar al gobierno? sí había una ley ¿sabes cómo se llama esa ley? la ley de seguridad interior la ley de emergencia fue una ley que se creó en el gobierno de Sánchez Cerro esa ley la derogó ¿qué presidente? José Luis Bustamante Rivero José Luis Bustamante Rivero derogó la ley de emergencia pero como se necesitaba imponer el orden mandando a la cárcel o si fue el caso matando a los opositores políticos Manuel Odría creó la ley de la seguridad interior ¿no? donde igualito es una ley contra el partido aprista principalmente porque era el principal opositor al gobierno de Odría ¿no? y es así entonces como este no va a haber protesta pues y si las hay van a ser ¿cómo? públicas o clandestinas van a ser muy clandestinas muy ocultas ¿sí o no? había un periódico del partido aprista llamado La Tribuna y ese ese diario era distribuido públicamente o clandestinamente era distribuido clandestinamente ¿por qué? hay de ti que un agente policía un agente policial observe que tú estás leyendo la tribuna ¿qué te va a decir? ¡a la cárcel! ¡ay! después de una gomiada o sea después de un proceso de tortura la tortura era pues practicada legalmente por estos gobiernos dictatoriales nadie podía decir algo contra el gobierno porque te va a dar cárcel Mario Vargas un joven escritor en ese entonces ¿qué cosa dice? ¿en qué momento se jodió el Perú? al ver a estos militares intolerantes decía ¿en qué momento se jodió el Perú? pregunto y es que el gobierno de Odría fue analizado bajo una novela por Mario Vargas ¿en qué novela? a ver ¿en qué novela se va a retratar al segundo al gobierno al gobierno de Odría? una novela yo le voy a dar tres títulos de las novelas de Mario Vargas la primera conversaciones en la catedral la segunda la casa verde la tercera la tía Julia ¡qué bonito! ¿en cuál de esas novelas se habló Mario Vargas se refería al gobierno de Odría? conversaciones en la catedral ¡muy bien! conversaciones en la catedral no hay nada que hacer en este salón ¿habrá ingresantes sí o no? por supuesto que por supuesto que sí el señor Odría estaba cansado la oposición de todas maneras sobre todo en provincia lo comenzaba ya a presionar eran ocho años en el gobierno y por supuesto era necesario hacer grandes obras inauguró el estadio nacional fíjense ustedes y también va a dar voto a las mujeres el 7 de septiembre de 1955 las mujeres van a votar sí o no por primera vez para presidente de la república van a votar por un hombre que les dijo vota por él tú lo conoces ¿se acuerda de la primera vez? pregunto cuando una mujer lee un cartel que dice vota por él tú lo conoces ¿te acuerdas de la primera vez? ¿quién gobernó ya una primera vez y se viene por una segunda vez? ¿quién? Manuel Prado Garteche sí o no que va a gobernar del 56 a 1962 ¿por qué? primero ¿por qué se llama este gobierno la convivencia? porque ahí a la torre y Manuel Prado llegaron a un acuerdo ¿en qué consistió el acuerdo? en que Manuel Prado Garteche devolvía a los apristas a la legalidad anulando derogando la ley de seguridad interior aprobada por Odría y los apristas iban a darle su voto a Manuel Prado Garteche por supuesto que Prado va a ganar iniciándose el gobierno de la convivencia ¿por qué estuvimos en el boom pesquero? la industria de la harina de pescado se va a iniciar con mucha fuerza en lo que es ahora el puerto de Chimbote hay un hombre que inició vendiendo carros y luego se va a convertir en el dueño de una cadena de barcos y de plantas procesadoras de anchoveta que van a originar la harina de pescado que es un alimento de animales jóvenes y vamos a constituirnos como un país exportador de harina de pescado ¿no? este es el inicio del boom pesquero que va a continuar hasta el gobierno hasta la época del 60 y luego ya en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado va a ser estatizado y esa empresa de la pesca esas empresas van a ser llamadas Pesca Perú todo lo que termina en Perú como veremos después en el gobierno de Velasco serán empresas estatizadas jóvenes se van a crear nuevos partidos políticos Acción Popular Partido Popular Cristiano pero algo va a ocurrir algo estaba ocurriendo el año 1959 que había aparecido en Cuba la revolución cubana chicos Fidel Castro Camilo Cienfuegos Raúl Castro Ernesto Che Guevara van a originar una rebelión militar una rebelión armada una rebelión guerrillera y por cierto van a tomar el poder derrocando al dictador cubano Fulgencio Batista lo cierto es que Fidel Castro prefirió políticas estatistas contra las políticas obviamente de Estados Unidos que son propiciadoras del libre mercado si tú vas a querer tú vas a tener lo que vas a querer si tú quieres estatismo si tú quieres expropiación qué país te va a dar la mano Estados Unidos o la Unión Soviética lógico qué partido te va a dar la mano la Unión Soviética y al ver que tan cerca de Estados Unidos está un país que recibe ayuda de la Unión Soviética entonces va a decretar Estados Unidos el bloqueo comercial entonces es por las decisiones que toma Fidel Castro que hacen que Unión Soviética se acerque lo más posible a Cuba y que hasta ahora Cuba esté bajo la influencia del marxismo y que sus autoridades hayan establecido como en todo régimen comunista el Partido Único ¿eso qué significa jóvenes? que en Cuba ¿cuántos partidos hay? uno ¿y sabes cómo se llama ese partido? Partido Comunista de Cuba ¿de dónde sale el presidente de Cuba? del Partido Comunista de Cuba ¿de dónde salen los alcaldes? del Partido Comunista de Cuba y eso suelen hacer los comunistas ¿sí o no? pero ellos cuando necesitan tomar el poder ellos atacan al capitalismo atacan a los regímenes que nacen dentro del capitalismo aduciendo que hay pobreza y que necesitan tomar el poder para eliminar la pobreza se alían con los sectores más vulnerables de la población para luego tomar el poder cuando se sienten fuertes ¿no? y siempre van a declarar partido único en Rusia cuando derroquen a los Ares en el año 1917 van a ser también el Partido Comunista de la Unión Soviética y va a ser partido único en China también va a haber un solo partido ¿no? el Partido Comunista de China todas las revoluciones comunistas un solo partido ¿eso cómo se llama? tolerancia o intolerancia política intolerancia porque no aceptan la oposición porque no aceptan la crítica porque no aceptan que alguien piense diferente de China ¿no? no aceptan la polémica entonces sin embargo son protestas bastante ¿no? son muy dados a la protesta al grito inclusive al enfrentamiento con la fuerza del orden a ellos les interesa que haya muerto para que así pueda justificarse la protesta y eso es lo que va a suceder ¿no? muchos peruanos se van a ir a Cuba y van a sentirse con las ideas marxistas y van a volver al Perú para hacer ¿qué cosa? ¿la paz o la revolución? van a pretender hacer la revolución Luis de la Fuente Uceda el poeta Javier Heró muchos van a ir a esos lugares pero como el comunismo se ha dividido muchos líderes de izquierda marxista ya no se van a ir a Cuba ellos no quieren invitar a Cuba quieren invitar a Mao Zedong que también es marxista pero de otra línea ¿no? entonces ¿qué cosa van a hacer muchos peruanos? van a ir a China porque quieren ser como Mao porque quieren hacer una república comunista también pero bajo la influencia de Mao ¿hay un peruano que se haya ido a China para recibir la influencia de Mao en la década del 60? sí ¿le puedo decir su nombre? se lo voy a decir Abimael Guzmán Reynoso y su esposa Augusta la Torre fueron a China a leer los libros a escuchar las palabras de los líderes chinos a aprender cómo se manejaban explosivos aprender a elaborar explosivos a estudiar la realidad nacional e internacional entonces eso es un adiestramiento que lo vas a recibir en diferentes lugares del mundo entonces cuando en esa época existía una una realidad hay una gran cantidad de campesinos explotados en la sierra eso va a ser aprovechado por líderes marxistas para propiciar la toma de tierra entonces en el gobierno de Odría ya había nacido una institución llamado el CAEN Centro de Altos Estudios Militarios que estipulaba que si no se hacen cambios desde arriba van a venir cambios desde abajo y va a ser peor va a haber una revolución entonces la CIA la Central de Inteligencia de Estados Unidos también proponía que haya reformas agrarias reformas industriales en el Perú para darle participación al campesinado pero todo inteligentemente sin dañar la producción por eso es que en el gobierno de Manuel Prado se va a crear la Comisión Nacional para el estudio de la reforma agraria y la vivienda y sabes que que sucede hay un golpe de estado en el año 62 Aria de la Torre ganó las elecciones con el 32% pero para ser presidente se necesita el 33% de la votación esa votación según la constitución la podía obtener en el Congreso tenía mayoría en el Congreso pero eso no iba a ser aceptado eso no iba a ser permitido ¿sabes qué sucedió? hubo un golpe de estado no permitiría a las fuerzas armadas que hay a la torre llega a la presidencia y por esa razón hay un golpe de estado gobierna Ricardo Pérez Godoy en una junta militar aprueba una ley de base de la reforma agraria que es la primera reforma agraria que se establece en la convención en el Cusco y que permitiría un punto de partida para otras reformas agrarias que eviten una inclusión una convulsión social una revolución en el Perú ¿no? Jóvenes cuando la junta militar que gobernó el 61 al 62 y dio la primera ley de base a la reforma agraria en la convención Cusco donde antes hubo toma de tierra impulsó las elecciones ¿quién fue el ganador de las elecciones para gobernar de 63 hasta el 68? ahí está jóvenes ¿quién va a ser el presidente? el señor Fernando Belahunde Terry el señor arquitecto Fernando Belahunde Terry profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería arquitecto de profesión que gozaba de la confianza de su partido Acción Popular y por supuesto de el ejército Fernando Belahunde se había propuesto no solamente desarrollar la reforma agraria sino integrar la selva a la sierra y a la costa del Perú pregunto ¿con qué carretera se puede integrar la selva la zona más olvidada la más grande pero la menos atendida por el Estado peruano hasta el día de hoy lamentablemente jóvenes ¿con qué carretera se va a integrar? con la carretera marginal de la selva hoy llamada arquitecto Fernando Belahunde Terry ¿de acuerdo? y no solamente eso también se propuso construir viviendas para la clase media ejemplo la residencial San Felipe que hasta ahora no da sus rinde ¿no? que tiene buenas estructuras pero para la clase media vivienda obviamente que permite tener tranquilidad ¿no? buenos materiales de construcción en realidad el primer gobierno de Belahunde fue pletórico en obras aparte de la carretera marginal de la selva también mandó iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ¿no? el mejor aeropuerto de América del Sur también la primera etapa del reservorio de Pinajón de Xenambayeque la gran hidroeléctrica del Mantago ¿no? la refinería de la Pampilla en Ventanilla se amplió las instalaciones de la planta siderúrgica de Chimbote aunque hacemos ahí una aclaración la inicial siderúrgica de Chimbote la primera planta de la siderúrgica de Chimbote la inauguró el segundo gobierno Manuel Prado ¿no? entonces la ampliación de esas instalaciones va a ser con el gobierno de Fernando Belaúnde Terri también hay un dato un poco desconocido en el gobierno de Fernando Belaúnde Terri se va a producir una ley de la célula se va a aprobar una ley de la célula parlamentaria prista por la cual se aprueba la educación gratuita para primaria secundaria y universidad ¿no? tanto para posgrado como para pregrado ¿no? se va a aumentar el sueldo para los profesores el presupuesto más alto 15% para la educación ¿no? nunca se había dado en la historia de Perú será en el gobierno del señor Fernando Belaúnde pero por iniciativa de la célula parlamentaria aprista eso hay que reposar en el primer gobierno de Fernando Belaúnde fue creado ¿qué universidad? una universidad que va a tomar el nombre de un ingeniero civil de minas y matemático de profesión que participó en la batalla de San Juan y Mirazoles en la campaña de Lima durante la guerra contra Chile ¿cómo se llama este personaje? matemático estudioso y por supuesto patriota esa universidad se creó el 30 de octubre de 1963 yo solamente tenía 5 añitos cuando se creó la universidad que estoy hablando 30 de octubre de 1963 vamos habla la universidad Enrique Guzmán Ibai de la Cantuta o la universidad Federico Villarreal ¿qué universidad fue creada? ¿qué universidad el 30 de octubre de 1963 se creó la universidad nacional Federico Villarreal se crea del Banco de la Nación los aviones Mirage ¿sí o no? y algo que no he puesto se va a dar la reforma agraria de 1964 que solo afecta a las tierras de la sierra ¿por qué no afecta a las tierras de la costa? porque ahí está bien existe una agroexportación entonces si existe agroexportación ¿para qué vas a afectar la propiedad? la propiedad en lugar de aumentar puede disminuir en cambio ¿dónde la producción es baja? es en la sierra hay que intervenir en la sierra no en la costa esto le valió crítica del CAEM donde estudiaban los militares más radicales que decidieron prácticamente dejarlo de lado hacerle un golpe de Estado ¿cuál fue el pretexto para el golpe de Estado? cuando la International Petroleum Company negocia con el Estado en el acta de Talara declarándose que la empresa va a retinar el petróleo en la refinería de Talara a precios que estaban en una página en la página 11 que se perdió entonces el escándalo de la página 11 ¿qué cosa va a significar? el pretexto para el golpe de Estado ¿de quién? para el golpe de Estado del señor Juan Velasco Alvarado que va a establecer ¿qué gobierno? él mismo lo dijo el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas que va a durar del 68 hasta 1980 si consideramos al señor Juan Velasco Alvarado de la primera fase con el plan Inca y a la segunda fase dirigida por el militar Francisco Morales Bermúdez con la fase Tupac Amaro son dos fases en total son doce años ¿no? pero el gobierno de Velasco duró siete años el septenazo que fue lo más importante porque el siguiente la siguiente fase de Francisco Morales Bermúdez fue simplemente el retroceso de las medidas dadas por Juan Velasco Alvarado el gobierno que produjo más cambios y cambios trascendentales fue el señor Juan Velasco Alvarado que gobernó del sesenta y ocho al setenta y cinco ahí podemos ver nosotros a este presidente acompañado de un presidente de un presidente cubano ¿no? que ustedes lo pueden distinguir el señor Velasco dijo ni capitalismo ni comunismo él no sería comunista pero tampoco capitalista pero al final tú tienes que inclinarte a uno de los dos lados no puede ser independiente alguien tiene que darte dinero pregunto ¿el gobierno de Velasco se inclinó más hacia la izquierda marxista o hacia la derecha? ustedes lo pueden ver ahí ¿cómo se llama ese presidente cubano? cosa más grande de la vida chicos que fue amigo de Juan Velasco Alvarado vamos ¿se puede ver o no la figura de ese cubano? claro me estoy refiriendo ahí al señor ¿cómo se llama? ¿Raúl Castro o Fidel Castro? ¿quién es el que está ahí? es el señor Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro amigo de Juan Velasco Alvarado ¿tú abrazas a tus amigos? ¿sí o no? di la verdad ¿tú abrazas a tus amigos o no? pues Fidel Castro está abrazando a Juan Velasco Alvarado y dice tú eres mi amigo ¿sí o no? tú eres mi hermano compartimos política y así como la política económica del señor Fidel Castro es una política intervencionista estatista la política económica de Juan Velasco Alvarado también va a ser estatista intervencionista el gobierno de Juan Velasco Alvarado va a tener una política económica proteccionista y por supuesto estatista ¿va a privatizar o va a estatizar las empresas productivas? va a estatizar ya hemos dicho la International Petroleum Company ¿te acuerdas? que era una empresa de Estados Unidos y el señor Juan Velasco Alvarado la va a tomar ahí están los militares en la foto de abajo en la foto del centro no sé si ustedes pueden ver en la foto del centro a militares tomando en la refinería de Talada ¿no? y había una canción un vals interpretado por los hermanos Añarqui ¿no? no sé si ustedes se acuerdan la canción Mi Perú seguramente tu papá o tu abuelito va a recordar la canción Mi Perú esa canción era como Contigo Perú de ahora que desde el Mundial de Rusia se hace sentir ¿no? por la barra peruana pero Mi Perú era un vals de los hermanos Añarqui que decía ricas montañas hermosas tierras risueñas playas es Mi Perú ¿se acuerdan Manos? pues bien esa era la prueba de que Juan Velasco Alvarado no era ni capitalista ni comunista ¿qué cosa era? nacionalista pero un nacionalismo inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda ¿qué dicen? después que lo hemos visto junto a Fidel Castro obviamente más hacia la izquierda su primer acto revolucionario para él era la toma y la estatización de la International Petroleum Company de Piura pero él quería ir más allá él quería dar de comer a la gente más pobre acabar con las injusticias sociales no solamente atacar al imperialismo norteamericano quitándole la empresa IPC sino también quería nacionalizar las empresas de pescado para darle de comer alimento barato al pueblo así creó Pesca Perú a Petro Perú le agregó Pesca Perú luego también quiso estatizar los ferrocarriles que le pertenecían a la Peruvian Corporation ¿en qué la convirtió? en Enacer Perú Empresa Nacional de Ferrocarriles Perú en Afer Perú todo terminaba en Perú por supuesto que todo bajó los cánticos y el sonido de la música o las notas musicales de mi Perú de los hermanos alante pues era bonito el problema está en que mientras tenemos reservas y tenemos mientras que se venden nuestras materias primas minerales por ejemplo nosotros podemos pagar pero la economía capitalista es cíclica así como hay subidas también hay bajadas así como hay ganancias también hay pérdidas ¿qué va a pasar cuando venga la época de la vaca flaca? no vamos a pagar a los empleados a los obreros mucho menos mucho menos vamos a tener para iniciar exploraciones de petróleo el gobierno peruano se va a encontrar en grandes dificultades sin embargo en la década del 60 el gobierno de Velasco estaba en su apogeo y decidió no solamente intervenir en el petróleo estatizando las empresas también productivas sino que también va a intervenir en la tierra ¿en la tierra qué cosa va a ordenar? la reforma agraria más radical que se haya producido en la historia del Perú él aduce que muchos peruanos han protestado como Luis de la Puente Ucera que se reveló en el gobierno de Fernando Belaúndi tras haber sido adoctrinado en Cuba pero murió en el Cusco el año 1965 él también Juan Velasco consideró que hubo muchos peruanos que con buenas intenciones hicieron una revolución como el poeta Javier Heró y quien murió en Madre de Dios el año 1963 muchos peruanos como Héctor Bejan que fue peruano también que fue ministro del gobierno de Pedro Castillo que también el año 65 o el 63 también fue un guerrillero muchos peruanos decía el señor este Velasco se sublevaron por un Perú mejor pero yo represento esa esperanza decía yo represento yo soy de las Fuerzas Armadas yo soy las Fuerzas Armadas ustedes son el pueblo ya no queremos elecciones ya no queremos más partidos políticos así hablaba ya no queremos más partidos políticos eso te hace recordar algo ¿no? partido único ¿para qué partidos políticos? si estoy contento con el pueblo yo no creo en partidos yo creo en un binomio ustedes que saben álgebra ¿qué significa binomio? significan dos el gobierno de Velasco los militares entonces y el pueblo ¿para qué más? suficiente entonces ya se está vislumbrando el deseo de Velasco de ser pues un militar que gobierne por mucho tiempo el Perú y decreta la ley de la reforma agraria el 24 de junio de 1969 un día histórico un día feriado no había clase se celebraba el día del campesino ¿sí o no? él cambia el nombre del día del indio por el día del campesino que hasta ahora sigue vigente y entrega nueve millones de hectáreas a trescientas mil familias campesinas asociadas en empresas asociativas llamadas cooperativas agrarias de producción y sociedades agrarias e interés social jóvenes es algo espectacular nunca antes se había afectado tanto la tierra nueve millones de hectáreas a trescientas mil familias campesinas organizadas en cooperativas agrarias de producción la pregunta es ¿esta ley de la reforma agraria afectaba sin excepción o no a las tierras que había en el Perú? sí sin excepción la ley de la reforma agraria de Perú no ve la UNED afectaba a las tierras más abandonadas esta ley afecta a las tierras más ricas a las tierras más rentables a las tierras más reproductivas ¿va a haber problemas o no va a haber problemas crean ustedes? afectar a las tierras más ricas ¿qué cosa supone? que con la intervención del Estado si antes se exportaba cien toneladas ahora se supone debe exportar menos o más toneladas ahora se debe exportar más toneladas mentira con la reforma agraria se exportó menos toneladas nos fuimos a la quiebra ¿y saben por qué? porque se hablaba de que la tierra es de todos se hablaba de que la cooperativa agraria de producción era de todos y eso es falso eso es falso no es cierto que las tierras favorezcan a todos el campesino cree en su progreso personal cuando se inicia la reforma agraria los campesinos piden dinero para su familia para compra de útiles escolares piden dinero por bonificaciones por fiestas patrias piden dinero por gratificación por navidad y año nuevo en lugar de invertir el dinero ellos piden compra de tractores de segundo uso y esa compra de tractores de segundo uso no dura sino unos meses se malogra el tractor no tienen plata para arreglarlo y encima están debiendo al banco agrario jóvenes ¿eso en qué va a terminar? va a terminar pues en el colapso de las cooperativas agrarias de producción ¿cuál es el resultado? que ahora los campesinos se partieron la tierra y del latifundio que lo tenían los asesorados ahora se llama el minifundio y cada uno cultiva una parcelita la gran parcela la gran extensión de tierra ha sido recuperado por los grandes ricos de antaño ¿no? es la verdad jóvenes ahora se puede comprar la tierra de lo que antes eran las cooperativas agrarias de producción ¿quién ordenó la privatización de tierra con su política económica neoliberal? ¿quién prácticamente con esta medida terminó con la reforma agraria? ¿quién es la antítesis de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado? si Juan Velasco Alvarado era filosocialista ¿quién sería neoliberal? y muere pues ahora tú puedes comprar tierra si tienes plata compra si no tienes no compras ¿cierto? y ahora el grupo Gloria que nos da la leche el grupo Oviedo ¿no? el grupo Romero los dueños del Banco Central todos han comprado tierra y ya no producen para Perú producen para agroexportación ¿sí o no? o sea los mismos ricos de ayer han recuperado sus tierras y mira ¿qué hubiera que hubiera pasado si la reforma agraria solamente hubiera afectado a una parte a la sierra nada más que la parte más atrasada la parte más feudal de la economía peruana y hubiese dejado a la costa donde los obreros estaban relativamente bien pagados y donde las las haciendas exportaban hubiera sido distinto ir de la mano con el empresario ¿no? obviamente llamarle la atención ¿no? para que pague cada vez mejor a sus trabajadores dar legislación con los trabajadores y los empresarios pero no pelearnos con los empresarios ¿no? tú no puedes pelearte con el que te da trabajo y que con ese dinero mantienes a tus hijos no puedes hacerlo tienes que conversar alturadamente civilizadamente para eso podemos comunicar esa es la lección joven ¿cuál fue la consecuencia de la reforma agraria? que bajó la producción y tuvimos que importar alimentos ¿cómo se llama esa reforma agraria? ¿éxitos o fracaso? eso se llama fracaso y ni más está a decir porque esa economía proteccionista ese control de los precios control del dólar control de las importaciones también fue un fracaso decidimos nosotros fabricar autos ¿pero de qué nos vale fabricar autos si no tenemos la tecnología? teníamos que comprar tecnología teníamos que comprar accesorios y nos nos producía demasiado gasto haber desarrollado un carro por ejemplo en el Perú ¿no? entonces cuando todo eso se va a ir al fondo se va a colapsar cuando venga la crisis y se va a producir la reducción del precio en otras materias primas no va a haber dinero ni para pagar a la policía por eso la policía el 5 de abril del 75 hace una huelga imagínate la policía que haga una huelga al gobierno hubo saqueos ¿no es cierto? y ese fue el principio del fin de Velasco y en agosto del año 75 asume el poder ¿qué señor? ¿qué señor asume en agosto? este señor Francisco Morales de Velasco Francisco Bodá de Velasco Jorge Basadre lo llamó el felón ¿qué significa el felón? el traidor ¿sí o no? el traidor ¿no? el que ya da vuelta atrás a la reforma de Velasco y más bien busca negociar con los bancos de Estados Unidos para que de esta manera podamos pagar la deuda y podamos tener acceso a nuevos créditos toma una decisión ante la protesta del pueblo porque subía los precios de primera necesidad de los artículos de primera necesidad precisamente por esta situación de reducción de los aranceles es que Francisco Morales convoca una asamblea constituyente ¿no? el año 1978 ¿y quién es el político de 83 años que tuvo más votos en todo el Perú? ¿cómo se llamó el político peruano que ahora va a ser a su edad de 83 años con elegido presidente de la asamblea constituyente que aprobará la constitución de 1979 que aprobará el voto a los analfabetos y el voto a los mayores de 18 años Víctor Raúl Haya de la Torre este señor que la oligarquía y el ejército durante mucho tiempo le negó su acceso al gobierno ahora a los 83 años logró su acceso a la asamblea constituyente como presidente falleció el año 1979 y ya no pudo presentarse a elección jóvenes a las elecciones se presentará el señor Fernando Belaúnde Terry por segunda vez por Acción Popular y Armando Villanueva del Campo candidato del partido Prístico ganó el señor Fernando Belaúnde Terry que prometió un millón de puestos de trabajo y ya tenemos el segundo gobierno de Belaúnde Terry se produjo la crisis de la embajada de Perú en Cuba muchos cubanos decidieron venirse al Perú y los cubanos eran llamados gusanos por su mismo país de origen los cubanos el gobierno cubano llamaba gusanos a todos aquellos cubanos que deseaban salirse de Cuba porque no querían vivir en una situación de dictadura por eso vinieron al Perú así como ahora están viniendo los venezolanos en esa década del 80 vinieron los cubanos se va a producir el conflicto con el Ecuador el país con el que más guerras hemos tenido con Ecuador se llama la guerra del falso patilla en la que el gobierno peruano desalojó del territorio del Perú a los ecuatorianos eso fue el año 1981 lamentablemente también hubo terrorismo el señor Abimael Guzmán Reynoso declara la guerra al estado peruano el año 1980 desde que región desde que región del Perú se inicia la guerra del campo a la ciudad porque así la llamó el señor Abimael Guzmán Reynoso siguiendo la estrategia de Mao Zedong desde Ayacucho él fue profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamagna viajó a China conjuntamente con la que sería su esposa la señora Augusta la Torre y de esa manera reforzaron su adhesión al gobierno comunista de China ¿no? Fue atroz lo que sucedió Sendero por la fuerza quería que los campesinos lo siguieran y los campesinos no querían por una sencilla razón Sendero quería que los campesinos no vendan sus productos que los campesinos simplemente tengan una economía de autoconsumo pero los campesinos querían vender sus productos para que de eso puedan vivir ¿no? como Sendero quería ausfixiar matar de hambre a la ciudad entonces se propuso castigar a los campesinos torturarlos y hasta matarlos pero cuando sea declarado emergencia Ayacucho van a llegar las fuerzas armadas y van a hacer lo mismo los campesinos van a estar entre dos juegos cuando se instala la comisión de la verdad y la reconciliación nacional para ver todos los problemas que ocasionó la sublevación de Sendero Luminoso se va a llegar a una conclusión que se presentó en el informe de la comisión de la verdad en el gobierno del señor Alejandro Toledo la comisión de la verdad se instaló en el gobierno de transición Valentín Paniagua y se presentó el informe en el gobierno Alejandro Toledo el sector más vulnerado atacado perjudicado fueron los campesinos y se produjo en total 69 mil muertos y el principal responsable fue el gobierno fue perdón el Sendero Luminoso y el gobierno donde más víctimas mortales se produjo fue en el segundo gobierno de Fernando Belaúndeter un ejemplo la masacre de Uchurajay donde murieron periodistas que fueron asesinados a machetazos ustedes lo pueden ver ahí sobre el suelo de esto se veía a diario en la década del 80 hasta que en el año 92 fue capturado Abimael Guzmán Reynoso jóvenes en este gobierno de Fernando Belaúndeter hubo entonces inflación 100% de inflación una nueva moneda el INTI todo nuestro presupuesto o casi todos se derivaba en pagar la deuda externa del Perú se vivía desempleo recesión toda la ciudad estaba llena de vendedores ambulantes frente a esta situación surge un joven candidato que promete un gobierno nacionalista democrático y popular ¿a qué presidente me estoy refiriendo? Alan García Pérez evidentemente dijo yo no pagaré la deuda externa como candidato del partido aprista dijo yo no pagaré la deuda externa y no pagó pagó solamente la suma que ascendía al 10% de las exportaciones y ¿sabes qué cosa sucedió? al no pagar la deuda externa castigan al Perú y nos declaran al Perú país no elegible ¿qué significa país no elegible? ¿qué significa jóvenes país no elegible? que no vamos a tener préstamo es cuando el gobierno intenta nacionalizar la banca es cuando el gobierno va a comenzar a producir dinero la emisión inorgánica de billetes y producto de todas esas cosas va a venir la hiperinflación hay que aclarar que la ley de la estatización de la banca nunca se produjo el congreso no lo aceptó hubo movimiento hubo protesta del movimiento libertad de los banqueros donde participó Mario Vargas pero eso sí en el gobierno Alan García se creó la PNP Policía Nacional de Perú el GEIN que luego capturó a Ismael Guzmán Reynoso el hospital de Neoplástica se creó la SUNAT se reorganizó el gobierno de Fujimori pero inicialmente se estableció la SUNAT en el gobierno primer gobierno de Alan García Perú hubo hiperinflación sí pero fue por razones de dar protección a los precios precios controlados moneda controlada importaciones controladas esta política proteccionista del señor Alan García le llegó a esta situación pero su intención cuál era la intención del presidente era aumentar el consumo de alimentos del pueblo y por eso propuso el control de los precios de primera necesidad hoy se sabe que eso más bien acelera la crisis hoy se sabe que eso más bien produce más especulación pero el señor Alan García tenía la intención de aumentar el consumo de la población lo controló aumentó el consumo de la población por lo menos de dos a tres años las cuentas del estado se mantuvieron en forma correcta pero los economistas afirman que esto no podía continuar que tenía que liberarse los precios y esta demora en liberarse los precios provocó la hiperinflación de 7000% qué político peruano va a prometer la derrota de la hiperinflación con una política gradual pero que finalmente va a ser una política neoliberal y va a realizar el shock la eliminación total de los subsidios por supuesto va a decretar la privatización y una economía neoliberal nada de estatización si a la privatización para eliminar todo gasto y así eliminar el fantasma de la hiperinflación jóvenes eliminó la hiperinflación eliminando los subsidios y por supuesto contando con el Gein va a lograr la captura de Abimael Humán Reynoso en su gobierno estos éxitos lo llevaron pues a la catapulta lo llevaron a que asuma un segundo gobierno con una nueva constitución la constitución de 93 pero él antes había hecho un autogolte el 5 de abril de 1992 cuando dijo esa frase famosa disolver disolver muchos consideran que sus éxitos lo hubieran llevado a renunciar al poder y a gozar de una fama por doquier pero decidió continuar en el poder por 20 años más y eso prácticamente lo llevó a dejarse llevar por Vladimir Vladimiro Montesino Torres un asesor irresponsable un asesor al que le llamaban la bestia porque creó el comando Colina que asesinó a los políticos opositores y a los acusados sospechosos de terrorismo y justamente esos asesinatos en Buenos Altos en la Cantuta va a conducir a Fujimori a que sea acusado de crímenes de lesa humanidad y que ni siquiera pueda ser indultado ¿no? porque precisamente esos crímenes son son muy difíciles de perdonar por cualquier tribunal internacional jóvenes vamos a pasar a la práctica vamos a pasar a la práctica para ver más sobre estos temas rápidamente número uno ley dada por Sánchez Cerro contra el APRA ¿cuál sería su respuesta? la ley de vamos seguridad emergencia pregunta dos se le llama el gobierno de la convivencia segundo gobierno de Prado muy bien segundo gobierno de Prado hablan los cachismos solamente los cachismos hablan letra E tres creó el jurado nacional de elecciones después del sucesivo gobierno David Samanezo Campos letra C pregunta cuatro ¿durante qué gestión se desarrolló el boom pesquero? hay algún error ahora hay algún error pero es fácil la R debe estar en otra posición y la A en otra posición si cambiamos la R con la A ¿qué gobierno debe decir? Prado 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 es la respuesta no es Prado es Prado en la cuatro cinco estableció el seguro social obligatorio para los obreros y el hospital obrero para los obreros hoy hospital Amenara en la avenida Grau perteneció al tercer militarismo Oscar R Benavides pidió la ley de amnistía también letra A seis consecuencia del fin de la segunda guerra mundial en el Perú cuando termina la guerra viene la caída de las exportaciones ¿no? por un breve tiempo cuando se produce la guerra suben las exportaciones pero suben los precios también pregunta la seis la B siete durante el gobierno de Odría ¿qué se produjo? persecución contra qué partido por la ley de seguridad interior ¿a qué partido se persiguió? al APRA la letra ocho ocho porque la siete la A boom económico que se desarrolló durante la convivencia el boom de la acuérdate la anchoveta pues materia prima para la harina de pescado la pesca pregunta nueve gestión que estableció el seguro social obligatorio para los empleados ¿qué presidente construyó el hospital del empleado hospital naval hospital militar hospital de policía hechos y no palabras guerra de Corea aumento de las exportaciones Odría 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 nueve la seis diez ¿durante qué gestión surgieron las guerrillas en 1965? Luis de la Puente Uceda que había estado en Cuba se volvió marxista y quiso hacer una revolución al estilo cubano pero el gobierno de qué presidente en 1965 ¿cómo se llama el presidente en cuyo gobierno creó la universidad se creó la Universidad Nacional Federico Villarreal? Fernando Belaunde Fernando Belaunde fue la respuesta la diez era D de dedo pregunta 11 la reforma de Velasco Alvarado estaban orientadas a qué él estaba en contra de la injusticia él quería hacer justicia a los pobres por eso dijo campesino el patrón ya no comerá más de tu pobreza la tierra para quien no trabaja esa es la ley de la reforma agraria ¿cuál es la respuesta entonces? la letra B erradicar las causas estructurales la mala distribución de la tierra para él esa era la causa entonces ¿qué cosa había que hacer? había que distribuir la tierra a los campesinos el problema es que los campesinos no están preparados para administrar las tierras y en lugar de subir la producción la van a bajar pregunta 12 el gobierno de Velasco realizó importantes reformas en el Perú señale que enunciado no corresponde la ley ley de emergencia la ley de emergencia porque eso es Sánchez Cerro letra D la 13 gestión que creó la ONPE una institución eminentemente jóvenes es un organismo regulador del estado y fue en el gobierno en que el estado se transformó es un estado que procuró desprenderse de empresas esta quizá porque se inicia pues el neoliberalismo el gobierno se desprende de empresas y se va a quedar con empresas que solamente ayuden a administrar mejor al estado entonces será el gobierno ¿con qué gobierno se inicia el neoliberalismo? el gobierno de Alberto Fujimori letra B pregunta 14 creó el Ministerio de Desarrollo Inclusión Social es un presidente de origen militar es un presidente que estuvo con los porque era militar Ollanta Humala ¿se acuerdan su ley que más invocan las personas de la tercera edad? la ley de pensión 65 ¿cuál es la ley de los niños? ¿cuál es la ley que le gustan los niños? Humala a los chicos de primaria primero de primaria segundo de repente ustedes han tomado eso que se toma el de desayuno ¿el vaso de leche? no vaso de leche es anterior es de Alfonso Barranti en el segundo gobierno de Fernando Belmonte ¿cuál cuál cuál ¿cuál han escuchado eso? no es un programa de asistencia alimentaria cuál ¿cuál a ver estableció la comisión de la verdad y la reconciliación? Valentín Paniagua Curazao el presidente de transición que asumió después de Fujimori Paniagua el FB 16 su gestión se desarrolla el boom de la construcción su ministro de construcción se llamaba Techito Techito Bruce ¿no? y es un presidente que inició pues la construcción de la carretera interoceánica ¿no? es un presidente que inició las gestiones para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es el presidente que va a iniciar una gran construcción de viviendas y dar crédito de viviendas también ¿cómo se llama ese presidente al que se le acusa de haber llevado 30 millones haber recibido 30 millones de dólares de la empresa Odebrecht? Fujimori o Alejandro Toledo 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 él es el que recibió plata de Odebrecht 30 millones de dólares por la construcción de la carretera interoceánica la carta magna del 79 entró en vigencia en el gobierno de quién ¿quién promulga la constitución del 79? el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Letra C Pregunta 18 en su gestión se inicia la construcción de la línea 2 del tren eléctrico Vitante Callao que todavía bueno está en construcción porque ninguno de los presidentes mira después de él vino Vizcarra perdón después de él vino Vizcarra después de él vino el presidente Merino después de él vino el presidente Zagasti después de él ha venido Castillo en el lapso de 5 años hemos tenido casi 5 presidentes quien comenzó la saga de presidentes vacados o amenazados con la vacancia un presidente que a la vez era empresario pero Pablo Cuchís está con prisión domiciliaria por negociaciones indebidas con Odebrecht pregunta número 18 gestión que inicia la construcción de la carretera interoceánica no fue Alan García por si acaso porque Alan García inauguró inauguró la carretera interoceánica pero quien inició la gestión plata como cancha 30 millones de dólares eso está en la gestión de Alejandro Toledo pregunta 20 ante su renuncia a la presidencia de la república de Pedro Pablo Puchiqui asumió continuar la gestión Martín Vizcarra 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 cuántas cosas se sabe de Vizcarra bueno el presidente de las vacunas o el presidente que se aplicó las vacunas como puede ser llamado el presidente que se aplicó las vacunas bueno jóvenes esto es una historia pues de la corrupción que espero se corte lo antes posible para que el Perú se vaya al sendero de progreso y no de la destrucción muchos éxitos para todos los alumnos del aula 7 y como siempre a triunfar hasta luego jóvenes hasta luego gracias gracias profesor profesor gracias